¡Ay, no sea para allá! ¡Ole! ¡Hola a tu madre! Me sé que te quere en tus ojos Oye, así no se puede filmar, vieja Así más, ¿no? Dale ahora, dale ahora Dale ahora No sé cómo fui a quedarte, mi hijo, te fui hablando, me siento por irme a ser, cuando me estoy tirando, de noche cuando me cuento, te toca lo que te toca. Es el que me cuento, me siento por irme a ser despierto, tan solo, te invito a sentir en tus labios, que cuando me ves al tiemblo, hacen que me sientas claro. Y no puedo, del universo. ¡Modela! ¡Modela, Marantoni, Modela! ¡Dale, esclavo del universo! ¡Métele ahí! ¡Modela, Marantoni! ¡Modela, Marantoni! ¡Modela, Marantoni! ¡Modela, Marantoni! ¡Modela, Marantoni! ¡Modela, Marantoni! Que inconsciente en tus labios Que cuando metas en mi hombro Hacen que sientes clavos Mi amor Del universo ¡Apreta, liberato! ¡Ale, liberato! ¡Ale, liberato! ¡Ale, liberato!